hola hola todos los sueños se pueden realizar y aquí estoy en un lugar maravilloso lleno de vegetación como puedes ver y decirte que hace 12 años aproximadamente viene por aquí y decía me gustaría volver con mi familia y quien es mi familia pues es tu pareja si tienes tus hijos pues ellos y han pasado 12 años y ahora estoy aquí con un ya de con el bebé en camino con el compañero de vida y es mágico no un día lo manifieste un día los días un día lo declaré y ahora estamos aquí estamos aquí disfrutando uno de los motivos de venir este hermoso recinto fue celebrar un año más de vida de abril ya y volvernos a conectar conectar con uno mismo estar agradecido con la vida y grabó este vídeo para decirte que como mujeres somos creadoras somos creadoras de vida somos creadoras de vida porque tenemos ese privilegio esa composición biológica y de traer un nuevo ser y traer un nuevo ser pues es 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 un anhelo de muchas mujeres y en el caso de aurilia fue todo un camino del despertar de recordar que soy un ser espiritual y justo el bebé se mueve justo recuerdo que cuando me enteré que estoy embarazada de mi segundo bebé como que me sentía perdida triste y luego un día estamos jugando con yare y yare me da un cuaderno y era el cuaderno de manifestación de sueños de metas y en ese cuaderno decía estoy muy feliz y muy agradecida por disfrutar de mis dos bebés y yo dije guau lo manifesté y por qué me olvidé porque me siento ahora sí no si eres mamá sé que los tres primeros meses es todo un revolcón emocional sin embargo no estás solas recordemos que nuestros hijos son los contratos sálmicos más fuertes que tenemos y el otro punto es que todos los deseos se cumplen no cuando uno quiere sino cuando es el momento correcto y perfecto y considero la mejor manera de vivir de vibrar en paz en amor es volviendo a ti muchas veces queremos que un terapeuta o alguien externo no nos ayude no sin embargo tú uno mismo se mete a un conflicto de emociones perdidas por la forma de pensar y por la forma de sentir entonces esta mañana te invito a que recuerdas que eres creadora creadora con tus palabras creadora de vida creadora de grandes negocios creadora de grandes familias y la clave es recordar que somos seres espirituales seres grandiosas como dice gran diosa dentro de nosotros hay una diosa que también da vida y bueno es ello ¿no? todo lo que desea tu corazón se manifiesta se manifiesta y simplemente hay que estar atentos y bueno ahora uno de mis deseos es tener una casa de campo también así lleno de vegetación para que los niños puedan jugar puedan conectar explorar los animales ¿no? porque eso les encanta a ellos y estamos acá como puedes ver es lleno y lleno de plantas lleno y lleno de vegetación es un lugar muy bonito que te hace recordar que la vida es un proceso que no todo es de la noche a la mañana cuando vine estos árboles serán más pequeños pero mira ahora como están grandes frondosos grandes frondosos y justo ahora vamos a leer y mira una mariposa una mariposa celeste oh que señales nos da la vida donde está acá está la mariposa miren son mariposas color celeste no sé qué significa pero el celeste es como como de un curso de milagro ¿no? es el color de la purificación pero bueno aquí creo que ya es la cocina nos vamos a ir al nos vamos a ir a a ver la piscina a ver cómo está y eso 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 comentarlos que eres creadora eres creadora de la vida que quieres mediante tus palabras y el universo la vida solo comprende emociones dice ¿no? como lo dice Donald Wache a todo lo que tú digas Dios el universo te dice sí 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 y a mí se me había olvidado los primeros meses de mi embarazo sin embargo ahora regresé ahora estoy en mi centro y la clave es eso darnos cuenta despertar no podemos seguir estando dormidos porque estar dormido nos lleva a la victimilandia nos lleva a estar tristes ¿no? a sernos víctimas y no responsables pues vamos a seguir aquí también hay un lugar muy bonito que hay aguas plantas acuáticas puede decir plantas acuáticas estoy aquí aprovechando mi espacio de Aurelia porque Jared está descansando con su papi y acá está el comedor el lobby aquí está la piscina bueno vamos a sentar allá para dar un último mensaje y podemos despedir también ya de este lugar en poco tiempo regresamos a casa después de este largo y hermoso viaje ayer fuimos a Uxapán para comer carne bueno para poder concluir eres creadora y como creas con tus palabras sin embargo el camino más fácil de crear la vida que tú quieres es tu vibración son tus emociones que emociones tienes ¿no? y recuerdo una gran maestra que nos decía palabra pensamientos palabra emoción y la emoción responde simplemente a tu estado fisiológico Tony Robino dice eso ¿no? tu emoción simplemente responde a tu estado fisiológico físicamente ¿cómo estás? ¿estás así? ¿o estás erguido derecho con una mirada hacia el cielo hacia la vida hacia la gratitud ¿cómo estás? y una forma rápida de cambiar tu estado de físico es acordarte de algo grandioso y pararte derechito ¿quieres llorar? ¿quieres estar perdido en algún pensamiento? no te paras derechito y vuelves vuelves a tu centro es como que el universo jalaría tu corazón y te conectas nuevamente con la vida a disfrutar ¿sí? entonces recuerda que somos creadoras tú puedes crear la vida que tú deseas sin embargo el tiempo es ilimitado es una ilusión en cualquier momento lo que tú manifiestas lo que tú hablas lo que tú sientes se va a cumplir simplemente hay que estar preparados que tengas un bendecido día gracias cheers ¿sí? ¿sí?